Y el saludo es para mi amigo Lorenzo Mondial Flores de Santiago, Petlacalas, Oaxaca Ya hay que ver a Cuba y yo, ya hay que ver a Cuba y yo Ya ni quiero ni mi coñeño Cuando ya ni sé que yo sí o, cuando ya no sé que yo Ya te confío, ya que yo sí o ¡Vamos a la Cuba y yo! ¡Vamos a la Cuba y yo! ¡Vamos a la Cuba y yo! El saludo va para el amigo Francisco Mendoza Del barrio de San Agustín, viejo Guerrero Y puro plebes de Guerrero Se hay que ir a Cuba y yo, se hay que ir a Cuba y yo Ya ni que ando, no han dicho que hay no Buen niña y se hay que chusillo, buen niña y si casi yo Casi un cañe de la chusillo Pagatuna kumibayu, pagatuna kumibayu Saka mi tenu maimiu Tia keku yoshi umichi, tia iyo yoshi umichi Nisa kibiku nasi duyu Pagatuna kumibayu, pagatuna kumibayu Pagatuna kumibayu, pagatuna kumibayu Pagatuna kumibayu, pagatuna kumibayu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.